Ellos escribieron la página más hermosa de nuestra historia. Ellos ofrendaron sus vidas por nuestra patria. Este 9 de enero, y como todos los años, nos concentraremos en las escalinatas del Instituto Nacional a las 8 de la mañana. ¡Asiste! A los mártires se les respeta. Es un mensaje de Zundrax. ¡Y frena de eso!